Bueno, doctor, hay una caminata, hay una recorrida, hay una campaña muy personal han hecho esta vuelta. ¿Y qué es lo que la gente opina, dice, le pide? ¿Cuáles son los aspectos que hay que mejorar en la ciudad capital? Bueno, nosotros hemos planteado una suerte de programa de gobierno, las cosas que vamos a hacer plasmadas en una planificación, lo hicimos hace dos meses y respecto de eso, los puntos más sobresalientes o los que más nos pidieron los vecinos los estamos volcando hoy, que tienen que ver con la remodelación y refuncionalización del edificio del mercado del abasto, con lo que tiene que ver con lo que significa la construcción de viviendas en capital, lo que tiene que ver con la generación de un sistema de transporte y de movilidad sustentable, ordenada y segura, y algo que está en todas las conversaciones, en todas las caminatas y en todas las reuniones que estamos tratando de hacerlas muy presenciales, con mucha cercanía al vecino, tiene que ver con este planteo de la necesidad de escucha por parte de los funcionarios, por parte de aquella persona que elige para que lo representa, el tema de la cercanía, tanto con el concejal, con el intendente, como con el funcionario municipal, y por eso está plasmado acá en un proyecto que es la sesión de las comisiones del Consejo Deliberante en las diferentes uniones vecinales, en los clubes, ya sean clubes deportivos, clubes del adulto mayor, para que la agenda del Consejo Deliberante, que en definitiva es la agenda política de un municipio, esté de la mano con las necesidades diarias del vecino. Es decir, que no esté plasmada solamente en la banca del vecino, sino que en función de lo que los vecinos propongan, así hacen los proyectos. Exactamente. Además, a la banca del vecino podés llevar un vecino cada cuanto. La idea es que el verdadero trabajo de un Consejo Deliberante o de un cuerpo legislativo, a mí me ha tocado estar ocho años en la Cámara de Diputados, es en las comisiones. Y esas comisiones se tienen que nutrir de la necesidad y de la propuesta de la gente, del reclamo de la gente. Entonces, esa es la cercanía que queremos generar, empoderando a las uniones vecinales, que son un poco lo que nuclea o lo que nos nuclea a todos los vecinos, quien no perteneció alguna vez a una unión vecinal, para de esa manera que el municipio tenga la agenda del vecino, el municipio tenga la agenda de la gente. Bueno, ¿qué te ha dejado en este caminar, en este andar, en este escuchar, en este sentir la capital? Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que es esa necesidad que tenemos todos los vecinos de sentirnos tenidos en cuenta, de tener, o de que alguien nos genere un sentido de pertenencia para el lugar donde vivimos, que nos genere un sentido de orgullo, de ser capitalino, porque capital tiene que volver a ser centro en materia de gestión, porque hacemos las cosas bien, porque nos destacamos sobre el resto, porque hacemos las cosas como nos gustaría que se hagan. Bueno, éxito en su andar, y bueno, esperemos que el ciudadano de capital elija el que más le agrada. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es el proyecto, y hay que mejorar la capital, es la puerta de los sanjuaninos. Gracias. 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 Gracias.